El café de Villarrica es el más celebrado en el concurso internacional de París, obteniendo 12 galardones para el Perú. La Asociación para la Valorización de los Productos Agrícolas otorga medallas de oro, plata y bronce al café de Villarrica, por encima de sus competidores de Colombia y México. En el 2015, en París, el café peruano producido en la región pasco en la variedad típica Borbón y Caturra de Copa de Vine, obtuvo el galardón en el primer concurso internacional de cafés tostados al origen. En el 2016, los café taleros de Villarrica logran en París 14 medallas de las 20 que ganó la delegación peruana en el segundo concurso internacional de cafés tostados al origen. 5 medallas de oro, 3 de plata, 3 de bronce y 3 gourmet en el certamen de categoría mundial. Marca Casmevir, medalla de oro en la categoría aromático ácido. Marca Copaedín, medalla de oro en la categoría ácido aromático potente. Marca Finca Inca, medalla de oro en la categoría café, con todos sus elementos de sabores y aromas en buen equilibrio. Marca Monte Carlo, medalla de oro en la categoría café, con un carácter potente, aromático ácido. Marca Rosenheim, café, medalla de oro en la categoría café, con un carácter potente, aromático y ácido. Marca Copaedín, medalla de plata en la categoría café, con un carácter potente, aromático y ácido. Marca La Requia, medalla de plata en la categoría café, con dominancia aromática y ácida. Marca Poshol Café, medalla de plata en la categoría café, con dominancia aromática y ácida. 2017, marcas de café del Distrito de Villarrica son reconocidos por su calidad en el concurso internacional en Francia al obtener el mayor número de distinciones con 12 medallas. Estos son algunos de los resultados que con orgullo Villarrica presenta desde la región pasco al Perú y al mundo entero, cuyos caficultores suelen ser protagonistas de los distintos concursos internacionales. Demostrando la gran calidad del café peruano. Todos sabemos que Villarrica tiene el café más fino del mundo. Pues sin duda, el café de Villarrica es el común denominador de exaltación por agricultores nacionales, al ser reconocido como el café más fino del mundo, por lo que sin vacilación, la región pasco encuentra en este producto la oportunidad perfecta para con orgullo mostrar en vitrina a nivel internacional lo que el Perú puede exportar, gracias al cultivo que año a año gestan los agricultores de Villarrica. La pregunta del mío, ¿por qué la tierra del café? Como ustedes pueden apreciar, contamos con variedades muy exclusivas que son de muy excelente calidad en perfil de taza. Tenemos desarrollado toda la cadena productiva del café. Tenemos fábricas que producen máquinas despulpadoras, secadoras. En Villarrica se producen máquinas de tostar café, como ustedes ya lo pueden apreciar. Tenemos dentro de nuestras variedades exclusivas, ¿no? Tenemos a los productores independientemente que han venido trabajando introduciendo variedades de muy buen perfil de taza, a las cuales nos respalda una protección por Indecopy que tenemos la quinta denominación de origen café Villarrica. Pues cabe señalar que el 90% de las familias de este distrito cafetalero se dedican a cultivar este fino grano. Manos que no solo fabrican sus propias maquinarias para tostar, sino, más aún, velan porque su cultivo reciba un especial cuidado. Desde la selección de las mejores semillas y cerezos, pasando por los procesos de despulpado, fermentación, lavado, secado, tostado, hasta la cata y filtrado. Para llegar a las más grandes y exigentes mesas del mundo. El grano de oro que ofrece Villarrica en sus más de 20 variedades, tiene la particularidad de ser cultivado sin pesticidas ni químicos. Más bien, de modo ecológico y bajo la sombra de árboles nativos, en la Reserva de Biósfera Oztapampa, allá en Cayanesha, de la región Pasco. Peculiaridad que lo hace único y excepcional en su producción y exportación. Lo que le permite al Perú, ser a nivel mundial, uno de los mejores productores y exportadores de café orgánico. Pues el 90% del café villarricense, se exporta a distintos países de Europa. Como Alemania, Francia, Holanda, Suiza, Bélgica, así como Canadá y Estados Unidos. Donde es valorado por su fineza, cuerpo, notas florales, dulzor resaltante y aromas variados. Nosotros, como productores de café de Villarrica, en el distrito de Villarrica, tenemos muchos premios ganados a nivel internacional. Como el último concurso de París, Francia, café tostados al origen de las 23 condecoraciones que tuvo el país, Perú, no por encima de Colombia y México, 12 fueron otorgadas a Villarrica. Son antecedentes de por qué se le reconoce a Villarrica y se le conoce como la tierra del café más quino del mundo. Por nuestras variedades, por la cultura que se tiene de 90 años produciendo cafés bajo sistemas agroforestales. Tenemos reconocimiento por la red iberoamericana y la red mundial de bosques modelos Villarrica como bosque modelo. Con 11.000 hectáreas de sistemas agroforestales únicas en el mundo. A las cuales, a esto nos sumamos nuestra denominación de origen café Villarrica. Y les invitamos a que ustedes puedan tener una experiencia en la tierra del café más quino del mundo. Donde se está haciendo la segunda edición de la Feria Internacional de Cafés Especiales, FICAFE Villarrica 2017. Este y otros méritos, conquistados por derecho, impulsan a las autoridades pasqueñas junto a sus caficultores a trabajar en la obtención de un mejor proceso que implica desde la cosecha, despulpado, fermentado, lavado y secado hasta el consumo de un buen café. Prácticas y exhibiciones que se hacen a través de los distintos eventos cafetaleros, como lo será el próximo desarrollo de la Segunda Feria Internacional FICAFE 2017. El que por primera vez se concentrará en el corazón de la selva central, Villarrica, del 14 al 16 de septiembre. Y para cuyo efecto el gobierno regional Pasco aporta más de medio millón de soles, garantizando así el éxito de este trascendental evento, que mostrará a Pasco como la carta de presentación del Perú ante el mundo. No hay duda que las distintas variedades de café, sus exquisitas esencias y sabores insuperables, se concentrarán en este encuentro cafetalero internacional que se convierte en uno de los más importantes del mundo. El mérito ganado del café villarricense a lo largo de estos años no tiene vacilación, pues su finura y aroma conquistan el paladar más exquisito. Y si aún la duda te inquieta, te invitamos a visitar el Distrito Cafetalero de la Región Pasco. Y finalmente, sea tu paladar quien hable por ti. Te esperamos en la tierra del café más fino del mundo. Que realmente todo el mundo conozca la región de Pasco, especialmente Villarrica. Y que viva el café de Villarrica. ¡Que viva! Invita Ingeniero Teódulo Quispe Huertas, Gobernador Regional de Pasco, apostando por el grano de oro de la selva central. ¡Gracias!